donde excelente como está mi gente quien está por ahí conectadito que nos escriban nos dejen acá su mensajito cuéntenme lo todo bueno hoy venimos recargados martes martes inicios de semana prácticamente para nosotros para 305 mil radio y vamos a comenzar hoy con toda vamos a empezar ya mejor dicho con lo más caliente que tenemos por ahí estoy que mejor dicho quiero saber ya todo lo de adonis está caliente señores en todos lados es esta controversia total y cuando decimos calientes caliente en todo cuenta 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 está picante 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 comenzó el primero de abril con caroline y dj adonis para comenzar nosotros habíamos hablado de eso yo toqué el tema hace como tres semanas atrás un mes si no me equivoco sino que el tema que habían rumores porque una persona muy cercana a ellos lo hizo viral pero los rumores no algo confirmado pero ya ellos ya ya son viral ya todo el mundo sabe público y es público exacto y en yate y todo mi amor ya lo sabe ya lo sabe bueno ahí a caroline le han dado con todo a los dos y le han dado con todo porque supuestamente no es una relación que se metió ahora sino que ellos ya vienen como dicen en dominicana majando por debajo ya lo sabe calladito calladito entonces ellos dicen también que la esposa ya sabía ya tenía conocimiento de lo que estaba pasando supuestamente y ella ya tenía un concepto de lo que estaba pasando pero es como digo yo no es lo mismo que tú sepa a que tu familia sepa tus más cercanos sepan a que el el público se entere aunque a que sea ya que tú guau pero es verdad ya ya todo el mundo lo está viendo que es verdad que no son rumores una cosa son rumores y otra cosa verlo real y eso le afectó le chocó muchísimo y yo me imagino que le duele porque son muchos años que ellos estuvieron juntos y que ella fue la que estuvo desde que no tenía nada que es lo que más da rabia estuvo cuando no tenía nada cuando dormía en el piso cuando no tenía mejor dicho nada y empezó fue la mujer del proceso como quien dice pero hay buenos hombres que se quedan con la mujer del proceso y le dan toda la vida a la mujer su lugar a la mujer del proceso pero aquí vemos que adonis no hizo eso además antes de de que saliera el vídeo le hicieron como unas preguntas tuviste que antes de esos de instagram como que si pregúntame hay que dejaste tu matrimonio que no sé nunca estuve casado hay que o sea unas cosas que uno dice ellos o sea no respetó bueno en literal yo pienso que esto va a pasar igual como pasó como vamos a la para alessandria de aliza en las mismas aquí la esposa de la ex esposa de adonis va a ser como la víctima como alessandra el mismo caso recuerden se de mí de hoy que va a pasar lo mismo yo lo teniendo así ya lo visualice así porque el mundo ahora mismo le está cayendo sea revés le está cayendo encima a doni y a carolín porque dicen que eso ya viene que ya se metió en esa familia ella se metió en la relación que no es algo que digamos ya terminaste con tu pareja y vamos comenzar nosotros no eso ya viene desde que adonis estaba todavía con su pareja pero supuestamente porque ya ella tiene fama supuestamente perdón que te interrumpa que ella le gusta meterse en con hombres casados pero supuestamente dice decían de que supuestamente ella ellos ya estaban peleados ya ellos venían con una relación dañada ahí no hubo proceso de sanación supuestamente bueno como yo te decía el luto la mujer lo vive dentro de la relación verdad parece que ellos ya no estaban en llevándose bien también mi amor porque enseguida no ni siquiera se había acabado cuando ya estaba con la otra así que él también lleva su luto entonces ahí vamos a mi botón el botón entonces como te estaba diciendo anteriormente eso va a pasar igual como moza la para como alessandra y la otra persona que piensas de eso lo que opinas ahí hay cosas al fondo que nosotros no sabemos y todas las historias tienen dos versiones claro una cosa es lo que a veces uno proyecta por cuidar la privacidad de esa persona en ese entonces y al fondo nadie sabe realmente lo que sucede eso es como decimos sólo 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 queda el fondo de la olla sólo la cuchara lo conoce lo conoce la cuchara así que en colombia decimos nadie sabe lo que hay en la olla sólo quien la menea la cuchara la misma la misma loca pero peinada yo creo que ella ella ya está o sea si ella estaba ya sufriendo durante la relación ella ahora que la está viviendo sufriendo lo en carne viva porque porque como tú dices peli ella ahora es que cuando ella lo ve ya en el público públicamente a la taza y ya ella le dio más duro la pobre hasta dicen que estaba en depresión y se fue hasta el hospital hospitalizado y de depresión nos vamos a ir nosotros y seguimos hablando de entonces ya dejemos ahí ese tema y para que sigamos viendo también qué es lo que va a pasar porque me imagino que de aquí para adelante van a ver más cuentos y más cuentos y van a salir más historias fotos y de cuantos cuando salgan a hablar ellos porque ellos van a salir a no creo será claro que sí carolín tiene que hablar cuidado sale en alofoque cuidado claro que yo creo que bueno ahí sí sí de lo que venga lo agarra como hizo con la insuperable y tosicron que tosicron fue a hablar allá no la insuperable sí 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 ahorita alofoque se aprovecha porque alofoque no deja pasar ni una mi amor así que puede ser adonio o puede ser carolín que lleguen con su versión pero ya el público no lo va a ver así ellos pueden hablar y decir ay no las cosas no fueron así pero ya ellos ya el público lo visualizó de otra manera ya los malos son ellos esperemos a ver qué pasa